Abraham guía a su tribu recorriendo las tierras circudantes. Durante varios años, él y su familia hacen vida de nómadas errantes. Pero luego el hambre arrasa la región. Abraham no tiene suficiente alimento para su tribu. Decide que la única alternativa es llevar a su gente a Egipto, una nación poderosa con alimentos en abundancia. Pero ese plan le produce ciertos temores. Sarai, eres la mujer más hermosa que jamás he visto. Tengo miedo de que el faraón, cuando te veas, enamore de ti. Como soy tu esposo, me matará para casarse contigo. Debemos simular que somos hermanos. Parece poco probable, pero haré lo que pides. Pero la predicción de Abraham se cumple. El faraón se enamora de la hermosura de Sarai. Pensando que es hermana de Abraham, el faraón le obsequia a él mucho dinero y regalos y le pide a Sarai que sea su esposa. Pero antes de que el faraón pudiera consumar el matrimonio, Dios interviene para salvar a la familia elegida. Una plaga. Dios golpea a los egipcios con enfermedad para que permitan a Abraham y a Sarai irse en paz. Los egipcios dan alimentos y dinero a Abraham y lo despiden a él y a su familia. Agradecidos de haber escapado, Abraham y Sarai reconocen lo necio de su plan. Perdóname Sarai, no busqué la ayuda de Dios. Fui cobarde y confié en mi propia estrategia para salvarlos. Te perdono, esposo mío. De ahora en adelante, únicamente confiaré en Dios. Solo puedo pedirle que me perdone. Estoy segura de que Dios te perdonará, Abraham. Después de todo, él nos protegió en Egipto, aunque nosotros nos olvidamos de confiar en él. Nunca más intentaré torcer el plan que Dios tiene para nosotros. Espero que esta sea la última vez que yo deba simular que soy tu hermana. Esta es la Biblia en Acción.